Antes de comenzar con el video, me gustaría que te suscribieras al canal, ya que con eso me ayudarías para poder seguir trayéndote nuevo contenido, sin más que comience el video. Este es, al menos lo que dicen algunos teóricos de la conspiración, la verdadera historia del USS L. Wrights, el barco que viajó en el tiempo. Lo que popularmente se conoce como el experimento Filadelfia, alude a un supuesto oscuro programa de la marina estadounidense llamado Project Raybone. La leyenda dice que los militares estaban probando un generador de campos electromagnéticos, con el que trataban de buscar aplicaciones prácticas a la teoría del campo de unificación propuesta por Albert Einstein. Dicho en una frase, pretendían lograr la invisibilidad. Técnicos privados que no sabían lo que estaban instalando, dotarían de dos potentes generadores, decenas de metros de cables eléctricos alrededor del casco y otro complejo dispositivos electrónicos al USS L. Wrights. Un acorazado de 93 metros de longitud. El 22 de julio del año de 1943, tendría lugar el primer supuesto experimento. Los generadores activaron un campo electromagnético que hizo desaparecer el acorazado de la vista durante unos minutos, rodeado de una niebla verdosa. Algunos marineros se quejaron de fuertes náuseas provocadas por la prueba. El equipamiento se reajustó y el 28 de octubre tuvo lugar la segunda prueba. Esta vez, todo el barco desapareció completamente y apareció en la base marina de Norfolk, a 600 kilómetros de distancia y 15 minutos en el pasado. Allí fue avistado durante ese tiempo. Después de eso, desapareció de nuevo en medio de un relámpago azul, para regresar a Filadelfia. Según cuentan, las consecuencias de este segundo experimento fueron tan devastadoras para la tripulación, que la marina decidió cancelar el proyecto. La mayor parte de los marineros desarrolló esquizofrenia y algunos perdieron completamente el juicio. Muchos fueron heridos de gravedad al materializarse y otros menos afortunados se fusionaron horriblemente con el casco del barco. Algunos se desvanecieron días después del experimento y nunca volvieron a aparecer. Esta es, a grandes rasgos, la truculente historia perpetuada por teóricos, ufólogos y algunas películas de ciencia ficción. La marina siempre ha negado la existencia del experimento Filadelfia. Y en un comunicado hecho público en noviembre del año 2000, la Oficina de Investigación Naval de la Marina negaba completamente la existencia de ningún programa de invisibilidad o teletransportación, así como la implicación de Einstein. Pero entre el año de 1943 y 1944, Einstein trabajó como asesor a tiempo parcial para la marina, en investigación teórica de explosivos y explosiones. Eso sí, no existe evidencia de que Einstein haya trabajado en nada relacionado con la invisibilidad o la teletransportación. Entonces, ¿cómo salió a la luz el experimento Filadelfia? Las respuestas es a través de una serie de cartas enviadas de Carl Meredith Allen bajo el pseudónimo Carlos Miguel Allende. Supuestamente, Allen era un marino mercante que vio desaparecer el USS Airwrites desde su propio barco, el SS Andrew Furchets. Allen describía el supuesto experimento de teletransportación en una correspondencia mantenida con el escritor y ufólogo Maurice Jessup. Aunque la marina nunca aportó ninguna prueba fehaciente de lo que decía, Jessup quedó fascinado por el relato, y lo incluyó en un libro titulado, El caso de los OVNIs. Y esta es la historia del experimento Filadelfia, un experimento fallido de los Estados Unidos. Espero tu opinión acá abajo en la caja de los comentarios. Espero os haya gustado el video, si les gustó pongan su pulgar arriba y no olviden suscribirse, así que tú les avisará cada vez que suba un nuevo video.